Van la campaña Elige Buñol, la nueva campaña de la Asociación de Empresarios y Autónomos. Cada día, a partir del 8 de junio, durante tres meses, se sortearán dos cheques de 70 euros para gastar en todos los comercios y servicios asociados. Por tu gente, por tu pueblo y tu comercio cercano y seguro. Elige Buñol. Patrocinado por el Área de Desarrollo, Industrial y Empleo, la Asociación de Empresarios y Autónomos, colaborando con Unión Gremial, la Generalitat Valenciana, Diputación de Valencia y Buinsa. Patrocinado por el Área de Desarrollo, Visual en Habeas Esta Mata. Elan Gremial . Ana Nuevas La edad La edad ¡Suscríbete al canal! Para alcanzar las 12 del mediodía y nosotros en Red de Buñol comenzamos con esta nueva edición del concurso de la Asociación de Empresarios y Autónomos de Buñol, donde cada día sortean dos cheques de 70 euros para gastar en los comercios asociados. Como siempre, para ayudarnos en esta tarea tenemos con nosotros a nuestra mano inocente, a Pilar Criado. Pilar, buenos días. Hola, buenos días. Aquí estamos. Continuamos, como todos los días. Efectivamente. Y vamos ahora a repartir el primer cheque en ese sorteo. Y viene de la mano de Más Quechuches. En Más Quechuches, de sí, estamos deseando volver a endulzarte la vida. Con la variedad y la seguridad de siempre. Vas a cumplir años o te apetece hacer un original regalo al paladar. Nuestras tartas personalizadas de chuches no te dejarán indiferente. Si tienes una idea, tenemos tu tarta y si no, la tienes también porque nosotros la creamos. Y para refrescarse, nuestros granizados de diferentes sabores, nuestros helados y tartas heladas. Por supuesto, tenemos más de 100 tipos de chuches para ti. Una gran variedad de snacks y un surtido de caramelos para todos los gustos. Y no olvides nuestras palomitas, dulces o saladas recién hechas listas para las sesiones de cine en casa. Además, tenemos cromos y juguetes coleccionables para los más pequeños de la casa. Te esperamos con muchas ganas. Ven a disfrutar de un lugar que enamoraría al mismísimo Willy Wonka. Más Quechuches, de sí, en calle Condes de Muñol, número 17. Así que, Pilar, cuando quieras. Qué bien, qué regalo más dulce. Sí, sí, eso no me da que lo sientes. A ver, a ver. Bueno, a ver, este primero, como siempre decimos, estamos en directo en nuestra web de la tele, lo pueden ver. Nuestra web de la radio también lo pueden ver. Aquí no hay ni trampa ni cartón. A ver, este. Ha comprado en Lero, Inés, María Zuniga. Buenada, María. Bueno, Inés, Inés, muchas felicidades. Ha comprado en Lero, Inés, y es María Zuniga. María Zuniga, vale. Pues nada, vamos ahora con el siguiente establecimiento. Que es Muebles Cuenca, que nos envía un breve resumen de sus trabajos menos conocidos. Prestando servicio a vuestros hogares desde el 71, así como realizando proyectos y colaboraciones en contract, instalaciones y equipamiento de establecimientos, hostelería, hoteles, etc. Respecto al hogar, disponen de todo tipo de complementos y accesorios para vestirlo, tanto de interior como de exterior, aparte del mobiliario, porque un hogar es mucho más que un puñado de muebles. Con la tranquilidad de llave en mano, sin preocuparte por el montaje y con la garantía de las mejores firmas y nuestro servicio post-venta de casi por vida. Complementos muy resultones al mejor precio, iluminación, textil, gama blanca. Puedes visitar nuestras instalaciones en la calle Menéndez y Pelayo. Tenemos más de 2.000 metros cuadrados de exposición. Estaremos encantados de poder ayudarte. También ofrecemos servicios online. Síguenos en las redes sociales si todavía no lo haces para estar al tanto de nuestras novedades. Así que Pilar, cuando quieras. Muy bien, pues vamos a ello. A ver, este mismo. Vale, pues ha comprado en hijos de Francisco Miguel Ernesto Perello Gómez. Muy bien, Ernesto. Pues muchas felicidades. Venga, pues volvemos mañana. Un saludo. Efectivamente, compañera. Hasta pronto. Hasta luego. Participa en la campaña Elige Buñol, la nueva campaña de la Asociación de Empresarios y Autónomos. Cada día, a partir del 8 de junio, durante tres meses, se sortearán dos cheques de 70 euros para gastar en todos los comercios y servicios asociados. Por tu gente, por tu pueblo y tu comercio cercano y seguro. Elige Buñol. Patrocinado por el Área de Desarrollo, Industrial y Empleo, la Asociación de Empresarios y Autónomos, colaborando con Unión Gremial, la Generalitat Valenciana, Diputación de Valencia y Buinsa. Pregúntale a la Alcaldesa, sección del magazine Cerca de Ti de Radio Buñol, donde la audiencia puede transmitir sus preguntas a la alcaldesa de Buñol a través del 962504508. Recuerda, los miércoles cada 15 días, pregúntale a la alcaldesa en el magazine Cerca de Ti. Radio Buñol está ahora más cerca de ti que nunca. Hemos ampliado nuestra potencia de emisión y ahora llegamos a todos los rincones de la comarca. Radio Buñol Televisión, más cerca de ti. Los martes, de 2 a 4 de la tarde, escucha Los Temáticos en Español de Radio Buñol. Mucha gente que sonríe. Cada martes, entre las 2 y las 4 de la tarde, repasaremos toda la carrera de los artistas españoles más importantes del momento, desde sus primeras grabaciones hasta sus discos más actuales. Ya lo sabes, los martes, de 2 a 4 de la tarde, escucha Los Temáticos en Español en Radio Buñol. Desde lejos yo te siento, amor, desde lejos no. Estás escuchando La 107.9. Radio Buñol, siempre cerca de ti. Me muero al pensar que algún día este sueño llega hasta el fondo del suelo y no recordemos nada de este tiempo. Me muero, me muero como aquel soldadito de hierro que aguanta de pie en la batalla, con miedo, temblando, dispara. Y no quiero despedirme de estos años, que no, no voy a dejarte de la mano. Voy a robarle todo el tiempo que pueda al amor, despertarme que estés a mi lado y el sol pinte en nuestra habitación. Voy a robarle todo el tiempo que pueda al amor y algún día poder explicarte el porqué de esta canción. Me muero al pensar que algún día estés lejos y no pueda contarte mis miedos. Buñol, en general, somos los más grandes que hay en todo el mundo. Descubre los mejores secretos de la cocina con Raquel Criado. Los lunes de 12 a 1, la tertulia es la protagonista en Radio Buñol. Sea cual sea tu signo zodiacal, ese es tu momento astral. Pon un psicólogo en tu vida. Espacio donde podrás aprender a relacionarte mejor contigo mismo y con los que te rodean gracias a Radio Buñol. Un programa para ellas, las canciones. Un programa sobre ellas, las canciones. Con ellas hablaremos de todo, de lo divino, de lo humano, de la actualidad, hasta de lo imposible. Si eres una persona discapacitada o simplemente te interesan los temas sociales, en Radio Buñol tienes un hueco a la ventana solidaria. Hermiajicas y pellizquicos nos gusta ponernos con las manos en la masa. Pregúntale al concejal. Recuerda, los miércoles, pregúntale al alcalde. ¿Quieres conocer toda la actualidad del movimiento 15M? Todos los jueves, en el magazín Cerca de Ti, podrás escuchar en directo a nuestras poetisas. Comunidad como unidad. Un espacio de radio para revelar los hilos que fundan la vida comunitaria. Programa de Radio Buñol que tratará sobre alcoholismo y drogadicción para visibilizar estas adicciones. Conoce más tu pueblo, sus tradiciones, su gente, su vida, con Así es Buñol. En el magazín Cerca de Ti. En el magazín Cerca de Ti. Siempre en el magazín Cerca de Ti. Tan cerca de ti, tan cerca de ti, tan cerca, que la vida pasa y no la veas. Estás escuchando La 107.9. Siempre cerca de ti. Tan cerca de ti, tan cerca de ti, tan cerca, que la vida pasa y no la veo. Muy buenos días, 5 minutos para alcanzar las 12 del mediodía y vamos a comenzar ya con este nuevo magazín matinal Cerca de Ti de hoy lunes. Saluda a los controles Raúl Martínez, como siempre todo un placer estar contigo en este espacio. Y vamos a ver qué es lo que tenemos preparado para hoy. Comenzaremos con la última edición de esta temporada de Raquel.es, donde podrás conocer el horóscopo. Después tendremos con nosotros a nuestros compañeros de la tertulia, donde como siempre someterán la actualidad a debate. Y finalizaremos a la una de la tarde con una nueva edición de Pon una psicóloga en tu vida, donde nuestra compañera Ana María Sola, pues nos explicará un poquito cómo funciona nuestra mente. Así que dicho esto no te vayas porque enseguida estamos de vuelta con el espacio Raquel.es y la lectura del horóscopo. No te lo pierdas. Las calles de la capital, dibujando aquel lugar, solo queda recordar. Si un minuto es para soñar, hay segundos para amar. Si no hay horas para hablar, habrá días para estar tan cerca de ti, tan cerca de ti, tan cerca de ti, tan cerca de ti, tan cerca que la vida pasa y no la veo. Tan cerca de ti, tan cerca de ti, tan cerca de ti, tan cerca que el mundo se me va. Rememora las escenas de tus películas favoritas escuchando su banda sonora en el Cantor de Jazz. Los miércoles de 10 a 12 de la noche, el Cantor de Jazz, el temático de bandas sonoras de Radio Buñol. Eres cáncer o tal vez Géminis, sea cual sea tu signo zodiacal, ese es tu momento astral. En directo Raquel.es, cada 15 días los lunes en el magazine Cerca de Ti. Ya sabes, ilúmínateconraquel.es Sintonízate. Escucha la voz de la comarca.